Ya, supérame, porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías de hacerlo tú también. Esta historia. Se borró. Se borró. Y no pienso. Escribirla. Escribirla otra vez. Pues ya la está escribiendo otra vez. Será, ayer estuvo de fiesta Anaí, la la ex esposa, ¿no? O a un esposo. No sé, no sabemos si ya se divorciaron, pero estuvo de fiesta porque cumplió treinta años y además sorprendió con un cambio de look. Mira, ahora ya anda muy peloncita, con el cabello muy cortito. Hizo una tremenda fiesta, donde estuvo Remy Valenzuela cantando, pero lo que llamó muchísimo la atención, mira, ahí está. No, ahí está Jonathan, el hermano de Edwin, también estuvo ahí festejando y también estuvo, por supuesto, Edwin Cas ahí cantándole, incluso en algún momento donde él está en el escenario, Anaí sube y se están ahí echando indirectas con con la canción que estaban cantando, se veía muy contenta, dicen que hubo una reconciliación, la verdad es que no se sabe, Gus, lo que sí es que, por ejemplo, las redes sociales dicen que se vieron muy contentos en todo momento, que estuvo apapachando a, pues, a la mamá de sus hijos, ¿no? Se nota que todavía se tienen un cariño, Gus, son son padres de tres pequeños, entonces, pues, siempre tendrá que haber ese respeto y ese cariño y se ve que Edwin y Anaí lo siguen teniendo a pesar de que se dijo muchas veces que que Edwin ya tenía una nueva relación, pues, la verdad es que no lo creo, él estuvo ahí acompañando a quien fuera su esposa en estos treinta años que que está festejando a Anaí. A ver, a ver, que que deja de mandarte esto que que sí me gustaría compartir con ustedes. Ajá. Porque es de mi querido diamante negro. Ajá. Pero este, a ver, él siempre ha dicho, siempre ha dicho que lo que él quiere es regresar con Anaí, ¿eh? Ajá. Entonces. Ahora creo que la ha engañado varias veces, ¿no? Sí. La ha multiengañado. Exacto. Pero tienen también un bebé, Gus, o sea, muchos años juntos, yo creo que. Mira lo que. Tienen dos hijos, ¿no? No, tienen tres. Ah, ok. Acuérdate que tiene, tuvieron apenas un un bebé. Ajá. Y fue recién que decidieron eh separarse. Pues ya, ya habían decidido separarse, pero después se embarazó. Esa es la parte que no entienden. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te separas si te embarazas? Pues en, pues nada más se necesita un ratito, ¿eh, Gus? Pero cuando. O sea, un un momentito. Cuando uno se separa, se separa. Bueno, pero quizá en un encuentro que tuvieron por, para por los niños, a lo mejor tú no sabes. O a lo mejor intentaron regresar. Sí, claro, claro, claro. Y no se dio. Lo que sí es de que, bueno, se ve que tienen buena relación, se ve que se llevan muy bien, y eso está, está padre. No, y que Edwin quiere regresar con ella. Y aparte hay una escena donde él está, donde ella está, están en el escenario, y ella está dándose una vuelta ahí, cantándole con todo el sentimiento, y él se le queda viendo así de una manera, Gus, que dicen, es que parece que sigue enamorado de, de ella. O sea. Yo creo, yo creo que sigue enamorado de ella. ¿Crees? Sí. Pero tremenda fiesta que se, que se aventó, ¿eh? Tremenda fiesta. ¿En dónde fue esto? Ay, no sé, Gus. Dios. No, fíjate que no, no vi eso, ¿eh? Mira, ve. Ah, no, esa no es, porque ahí agradeció, ahí le dio unas palabras a sus, a sus invitados de que estaban ahí presentes en la fiesta, en su celebración de treinta años, yo no pensé que fuera tan jovencita, fíjate. Pues él tiene treinta años también. O sea, treinta años está bien chavita, ¿no? Y entonces ahí agradece, les dice que se van a, a poner una tremenda, estuvo muy contenta, hay muchísimos videos de la fiesta, pero sí hay un momento donde están en el escenario y ella le está con botella en mano, le está cantando algo a, a Edu y no podemos pasar la, la música, pero le, le pone, le canta con un sentimiento y con botella en mano, pero él se le queda viendo de una manera que, que todos los comentarios es así de que sí es que se nota que sigue, que sigue enamorado. Ojalá regresaran, eran una bonita familia. Pues, pues ojalá. Ojalá. Y con ese cambio de look, ¿ve? O sea, chiquitito el cabello. Pues sí. Oye, y ella tiene la misma técnica que Edwin Cass, porque Edwin Cass, el que se sube al escenario de firme, tiene que chupar. Chau, 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 chau. Sí, también le dio de chupar a todo mundo. Sí, y no soltaba la, la botella, ¿eh? Casi en todas las tomas está ya con la, con la botella. Pues era divertirse, ¿no? Sí, pues sí, imagínate, tremenda fiesta que armó. Sí, hay, hay que, yo no sé si fue en Mazatlán, fue en. Yo creo que debe ser en Mazatlán, ¿no? Porque en ahí se la pasa en Mazatlán. Tijuana o Guadalajara. Exacto. No, yo creo. ¿Eh? En Tijuana. Ah, fue en Tijuana. Tijuana. En la tierra de, de ambos, porque ambos son de tijuanenses.